¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estaban disputando una pelota Alejo Vélez y Nazarero Colombo, quien le pegó un pelotazo en el piso al jugador de central. El momento del caos en central defensa. Un pelotazo en el piso, tres rojas y dos jugadores, que siguieron jugando tras la rectificación del VAR. Era un partido tranquilo, el que estaban disputando Rosario Central frente a Defensa y Justicia, en el gigante de Arroyito. Pero a la media hora del complemento llegó el caos con tres expulsiones en dos minutos y comenzaron los forcejeos, empujones e insultos entre los protagonistas. Infantinos vamos a estar, ¿no? Claro, Uvita se pelea con Buenanote. ¿Y ahora quién echa? ¿Quién ha hecho Uvita? ¿A Uvita Fernández? Sí. ¿Y ahora lo echa también al jugador de central? Sí. ¿A Buenanote? A Buenanote. Ahora, yo no entiendo a Buenanote por qué lo echan en todo caso. Es lo mismo que le pregunta Fatu Brown, que estaba acá en el banco de suplentes y se metió hasta la cancha a preguntárselo al cuarto árbitro. Lo de Colombo es insólito porque no sé si ameritaba lo que terminó haciendo en el contexto del partido. Y Uvita Fernández se retiró con custodia policial. El clima se le complicó al árbitro Nicolás La Molina, que luego de revisar en el bar debió rectificarse y retirarle las rojas a dos de los jugadores. El jugador de Narcón mereció la roja. Primero Nicolás La Molina también le sacó la roja a ambos. Pero luego el árbitro recibió el llamado del bar, revisó lo ocurrido y rectificó su decisión. Llamó a los jugadores y debieron aguardar unos segundos a Fernández, quien ya estaba camino a los vestuarios. Un compañero suyo lo llamó a Uvita. El juez les retiró las rojas y los amonestó. Luego Fernández y Bonanote se dieron la mano. Sí, la verdad que en línea general hicimos un gran partido, lo fuimos acá en todo momento. Pero nos faltó el gol, creo que solamente nos faltó eso. Yo creo que si hacíamos los goles nos habíamos llegado a tres puntos y iba a ser otra cara, porque creo que fuimos superiores en todo momento. Sí, sí, le dije que se fije en el bar porque no era rojo, solamente fui a defender a lejos que estaban entre cinco. Y Nico capaz que vio otra cosa que por ahí en el tumulto no se ve bien, pero le dije que revise que no era para rojo, para nada. Lo único que pienso en estos tres partidos que nos quedan es poder sacar los mayores puntos posible, creo que estamos sumando, pero de a uno y no sirve. Y más acá del local tenemos que llevarnos los tres puntos. No lo sé, eso se encarga mi representante. Dejanos tu comentario si suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias!